Bienvenidos, bienvenidos, escuchen. Vamos a dejar ahí de fondo, despacito. Muy bien, una de las cosas que tenía acá, ya me empecé a notar las cosas en una planillita porque si no me pierdo, me olvido de las cosas que tengo que subir o lo que tengo que hablar. Igual por cuestiones de tiempo a veces tardo en subir ciertos contenidos, pero bueno. Sepan entender, amigos. Una de las cosas que me estuvieron comentando en uno de los videos que subí pasados, noté un común denominador en ese video, en los comentarios de ese video, que me decían eso. La canciller habló mal de Bukele, por eso no fue. Hubo uno del partido político de Milley, hablaron mal de Bukele y por eso no fue. Decían así, ¿no? Esa era la cuestión del tema de ese video, porque muchos teníamos expectativa de que apareciera. Si bien Bukele no anunció que iba a venir a Argentina, nosotros nos hicimos la cabeza de que podía llegar a venir. Entonces estaba la ilusión. Lo que pasa es que esa ilusión se formó como un embarazo psicológico quizá para las mujeres, ¿no? Pero bueno, lo que noté es ese tipo de comentarios. Entonces dije, ¿cómo hablaron mal de Bukele desde el lado de Milley? Me puse a investigar y encontré una entrevista que le hizo este periodista a Trebuk. Entonces le preguntaron, ¿te gusta el método Bukele o aplicarías el método Bukele? Y Victoria Villarroel contestó, no, yo estoy a favor de los derechos humanos, dijo. Ah, dije yo, por ahí viene la mano. No es la canciller. Victoria Villarroel es la actual ganadora de la vicepresidencia. La canciller es Mondino. No me acuerdo el nombre, pero el apellido es Mondino. Bueno, a los que son termos, tengan en cuenta que es una crítica constructiva porque Villarroel opina desde su punto de vista. ¿Me entendés? Opina desde su punto de vista. Sí suena una crítica bastante dura, pero hay gente termo que puede llegar a ver este video y va a decir, no, que no sé qué, ¿viste? En los últimos videos noté varios comentarios de gente que es muy termo, que no aceptan la opinión de otra persona. Gente, son opiniones. No resolvemos nada opinando. Simplemente lo hacemos porque nos gusta opinar y aprender y quizás saber más y conocer. Entonces, acá no se trata de que uno es fanático, no, no. Son políticos y listo. De ahí ya está. Vamos a tocar este tema de la opinión de Villarroel sobre el método Bukele. Acá le pregunta el pelado, ¿no? O niño que es delincuente. Victoria, ¿te gusta el método Bukele o el modelo Bukele? No, no me gusta. ¿No te gusta? No, no me gusta. Y te voy a decir por qué. Me da la cara de trabuco. Primero porque todos tenemos derechos humanos, incluso aquellos que han cometido delitos. Y allí es donde el Estado debe respetarlos acabadamente. Porque si no se convierte en aquello de lo cual está acusando al otro. Caníbalismo. Exacto. Te comes al caníbal para enseñarle que no se come gente. Entonces, el primer término es eso. ¿Sabés que si me hubieses dicho me gusta? Yo te iba a decir, pero si querés el Estado de Derecho. No. No te gusta el método Bukele. Ah, te gané, ¿viste? No, no, no me ganaste. Ven, ella es firme a su pensamiento. Y está bien, se respeta. Por eso digo, gente, tengan en cuenta que son opiniones. No seamos termos. O niño que es delincuente. Vamos a escuchar de vuelta. ¿Te gusta el método Bukele o el modelo Bukele? No, no me gusta. ¿No te gusta? No, no me gusta. Y te voy a decir por qué. ¿Qué es interesante? La cara de trabuco. Primero porque todos tenemos derechos humanos, incluso aquellos que han cometido delitos. Y allí es donde el Estado debe respetarlos acabadamente. Porque si no se convierte en aquello de lo cual está acusando al otro. El caníbalismo. Exacto. Te comes al caníbal para enseñarle que no se come gente. Entonces, el primer término es eso. ¿Sabés que si me hubieses dicho me gusta? Yo te iba a decir, pero si querés el Estado de Derecho. No. No te gusta el método Bukele. Ah, te gané, ¿viste? No, no, no me gastes. No es una discusión. Pero bueno, fuiste coherente en tu respuesta. Pero es que soy coherente en eso porque además he ido a cárceles. Así es, Luque. Yo creo que acá en este caso Villarruel, no sé si no entendió la pregunta o quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Es decir, quiere quedar bien con los derechos humanos y un poco como con la sociedad o con alguna parte de la sociedad. Porque yo tengo conocido que no están a favor del método Bukele, ¿viste? Y vos decís, no seas malo. ¿En serio no estás a favor del, por lo menos en el área de seguridad, no? ¿En serio no estás a favor del método Bukele? Viste, y no lo entendés porque vos te pones un poco en el lugar de las víctimas y vos decís, es más, está siendo blando con los pandilleros, ¿viste? O sea, le construyó una cárcel nueva. No los está matando porque no los está poniendo en la silla eléctrica. Y hay países que tienen ese método para aplicar, ¿no? A la gente como los pandilleros. Eran terroristas. Y yo creo que ella, no sé si está ignorando esa parte o qué, pero ella dice, no, nosotros estamos a favor de los derechos humanos. Perfecto. Porque Nayib Bukele también está a favor de los derechos humanos. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos. Pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada. Pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada. Y creo que eso es algo importante. Muy de acuerdo. Creo que los derechos humanos... Creo que estamos todos de acuerdo en esto. Siempre hay que priorizar el derecho humano de la víctima. Vos no podés priorizar el derecho humano del delincuente si el que cometió el delito violó la libertad de la otra persona. Violó el derecho de la otra persona. Entonces vos, el Estado y las organizaciones no pueden priorizar en ese sentido el derecho del delincuente. El delincuente tiene que pagar con una justicia acorde a lo que hicieron. Y Isidra dice, puede ir a que regalen dos porque dicen que sí, que se lo lleven a todo, ¿no? Al dos por uno. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales. Que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren. Se los entregamos todos al dos por uno. Se los damos al dos por uno. Es verdad, si Victoria Villaruel cree en los derechos humanos de los pandilleros, porque acá el método Bukele es el método hacia los pandilleros. O sea, es la guerra contra las pandillas. Es el régimen de excepción. Ese es el método Bukele. Por eso, en defensa un poquito, en defensa de Villaruel, no sé si entendió la pregunta o respondió, ¿no? Como para quedar bien con esas organizaciones. Para mí no es una respuesta muy acertada. Ella sí con los ideales que, por lo visto, parece que tiene ella. Lo bueno es que ella no es la ministra de Seguridad. Eso es lo bueno, ¿no? Porque si no, mamá, si con ese pensamiento, si fuese la ministra de Seguridad, mamá, mamá. Y me sorprende porque ella es hija de un militar. Me sorprende, me sorprende la respuesta. Ella es hija de un excombatiente de Malvinas, inclusive, ¿no? Yo me sorprendió la respuesta. Sinceramente, no esperaba que respondiera de esa forma, ¿no? Suena duro, pero bueno, entendamos que es el pensamiento. Ahora, capaz que Victoria Villaruel no sabe que los pandilleros hacían este tipo de cosas. Esto pasaba en El Salvador, hace nueve años. Así quedó un microbus de la ruta 109 tras ser consumido por las llamas. El motorista de la unidad relató que el fuego fue provocado por presuntos pandilleros. Al momento del incidente, solo se conducían dos pasajeros. Dos sujetos se subieron, dos sujetos, pero yo no le vi nada y de repente me dijeron, ay, no vas a parar, me dijeron, ay, ahí estoy parqueado. Entonces se bajaron y se dieron un fósforo, se dieron un fósforo y de repente agarraron la llamarada de juego allí, la costa. Don Luis alcanzó a salir de la unidad prácticamente ileso, aunque en el intento por rescatar sus documentos personales que quedaron al interior del microbus, se quemó el cabello. Antes me he escapado, yo me iba a quedar quemado allí. ¿Dónde estaban sus documentos? Allí debajo estaba de la gavestilla. El cuerpo de bomberos que trabajó en extinguir el fuego realizó una inspección en la unidad, descartando que su origen fuera por motivos mecánicos, respaldando la versión del motorista. Haciendo las investigaciones, el fuego empezó en el asiento trasero, en el último asiento, y empezó hacia adelante, ya cuando el señor motorista ya no pudo hacer nada. Incluso quiso recuperar sus documentos y ya no pudo, él se quemó el pelo, se quemó las cejas, y tiene quemaduras leves, pero sí, el fuego empezó de la parte de atrás. Después de estos mecánicos se descarta, porque la verdad es que del fuego se ve donde empezó el fuego, exactamente de un asiento, el asiento trasero. Según la policía, el móvil de la quema de la unidad es el cobro de la renta, pues la ruta había estado recibiendo amenazas. Bajaron a los pasajeros y le rociaron combustible y le prendieron fuego. Se supone que esa amenaza está no solamente contra la ruta 109, sino que contra varias rutas que llegan aquí a la ciudad de Japón, con la ruta A, la ruta 17. El asunto es que los individuos rápidos actuaron y desaparecieron. En lo que va del año ya se contabilizan 22 atentados en contra del transporte colectivo y al menos 6 empleados fallecidos, entre cobradores y motoristas. Para el noticiero, Francis López. Justo eso era lo que iba a decir. Creo que este no había sido el único micro, el único atentado contra el transporte público. Pero escuchemos un poquito más adelante. Ella dijo estar a favor de los derechos humanos, obviamente criticando el método Bukele. No le gusta el método Bukele. No le gusta que encarcelen a asesinos, que encarcelen a violadores, que encarcelen a extorsionadores, a secuestradores, a terroristas. No le gusta. Para ella, ellos tienen derechos. No sé qué derechos se les están violando a los pandilleros. Sinceramente dudoso, porque están pagando una condena que ellos mismos se buscaron. Están pagando algo que ellos hicieron. Que incluso lo que ellos hicieron es impagable. Ni aunque les den perpetua, van a pagar el daño que hicieron. El daño de quitar una vida. El daño de algo irreversible. Porque muchos familiares quizás de pandilleros lloran. Las madres lloran y todo. Sí, sí, pero quizás en algún momento pueda pasar que los puedan volver a ver a sus hijos. Ahora, díganle a las madres de los que ellos mataron que no van a volver a ver a sus hijos. Que no los van a volver a ver. Vos pones eso en la balanza y vos decís, Nah, derechos humanos es más. Los está tratando demasiado bien a los pandilleros. Demasiado bien. Porque veamos cómo tratan a los pandilleros. Porque ellos ahí se están a favor de los derechos humanos. Vean esta. Esta es una entrevista que le hacen a un pandillero. Para que vea a Victoria Villarroel que no le están violando los derechos. Ellos están pagando una condena. Están pagando una condena. No es que están ahí porque sí, porque están tatuados. No están ahí porque están tatuados, porque usan una ropa distinta. No, no, hicieron un daño muy grave a la sociedad. No están ahí de onda. Ahora, quiero que escuchemos una entrevista de un pandillero adentro del SECOT. A ver qué tanto le están violando los derechos, ¿no? Díganme si escuchan. Está bajito el video. Ahí en el SECOT. Ahí los angelitos. Acá lo que dice Villarroel que tienen derechos. Los angelitos. Podríamos decir los angelitos de Victoria Villarroel. Ya me calenté. No, no. Borrá eso. Editalo. Todo esto me arruinó mi vida. Gracias a esto, a lo que yo soy, fui en un momento. Vine a perder a mi familia. ¿Qué rango tenía dentro de la pandilla? No, un soldado. Yo trato la manera ahorita de llevar un mensaje. Él mismo lo reconoce, ¿ve? Todo esto me arruinó mi vida. Todo esto me arruinó mi vida. Gracias a esto, a lo que yo soy, fui en un momento. Vine a perder a mi familia. ¿Él mismo lo reconoce? No, un soldado. Yo trato la manera ahorita de llevar un mensaje a las calles. Ya me entiendes. A de que los menores de edad vean. Ya me entiendes. Mi pasado y ahora mi presente. Ya me entiendes. De que tal vez el penal no cambia. Tal vez Bukele no nos va a cambiar. Pero quien sí no puede cambiar es Dios. Ya me entiendes. Entonces, yo... No sé cómo voy a encontrar las calles. Pero yo lo que espero es buscar una ONG o algo que me ayude. Ya me entiendes. Para yo poder salir adelante. Pues, ¿verdad? Bueno, que salga adelante pero encerrado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Que salga adelante pero encerrado. Albergamos internos miembros activos de pandillas, tanto de la MS-13... Bueno, esa partecita quería que escuchemos. Pero ven, ahí está la respuesta a Victoria Villarruel. Que no le están violando su derecho. Estos muchachos están ahí porque ellos decidieron. Porque eligieron mal. Porque decidieron mal. Algunos le echan la culpa al Estado en ese momento. Y puede ser que si el Estado hubiese estado presente, como hoy está, con los cubos, con la inversión en la educación, con la inversión en infraestructura, con la inversión en cultura... Si el Estado antiguamente hubiese estado como hoy están allí, Bukele... Quizás muchos de ellos no estarían sumergidos en pandillas. Eso es lo más probable. Pero bueno, ya está. Eligieron esa vida y tienen que pagar las consecuencias. Entonces, porque si no, ¿qué justicia hay? Yo salgo, mato a alguien y no voy preso. No pasa nada porque tengo derechos. Tengo derechos. O sea, que se pudra. Se pudra, amigo. Que se pudra todo, macho. Vamos a escucharla. Un poquito más. Estoy en contacto con la gente de Espartanos. Que hace una labor muy importante para rehabilitar... Bueno, ella, ve, acá desconoce el plan cero ocio. Desconoce completamente el plan Reos en fase de confianza. Los desconoce completamente. ¿Se entiende? ¿Desde dónde siento yo que está opinando? Está opinando desde el no saber o está opinando desde la información que le llegó de cierto lado. Es lo que interpreto porque si no, no se entiende. Porque dice, estoy a favor de los derechos humanos. Es decir, estoy a favor de los delincuentes. Y después dice... Que hace una labor muy importante para rehabilitar... ...y reinsertar a aquellos que están privados de su libertad, condenados o no. Y a través del deporte... Sí, del rugby. Exacto, del rugby. Ve, dice, está a favor de los derechos humanos. Pero hay gente... Ahí ella misma lo dice. Hay gente que está presa y no tiene condena. Entonces, ¿qué derecho tiene esa persona si no tiene condena? ¿Se entiende? Porque puede ser que sea inocente y está presa. Puede ser que haya una persona que no tiene condena, que después resulte ser inocente y está presa. Entonces, ¿en favor de qué derecho es humano? Eso no lo critica. Entonces, por eso yo digo... Ahí está opinando para mí desde el no saber, desde la desinformación, ¿no? El plan 08 llega a las escuelas, centros de salud, destinos turísticos. Llega incluso a destacamentos de la policía, si no me equivoco, Emiliani. Emiliani creo que llega incluso hasta los destacamentos de la policía. En su momento, habían sacado a Reos en fase de confianza a arreglar comisarías, arreglar centros de la policía. Pero ni hablar. Es que, amigo, no hace falta mucho. Vos te metés a Twitter, si tenés Twitter, ¿no? Te metés a Twitter, seguís a Manu Directo... No, mentira, haciendo un poquito de spam. Pones en el buscador Osiris Luna y ahí te va a salir todo lo que está haciendo con los Reos en fase de confianza. Mirá, tan simple como eso. Mirá, Reos en fase de confianza realizan restauración a hospitales en El Salvador. Vamos a agrandarlo. El director de centros penales Osiris Luna Mesa informó que Reos en fase de confianza, no pandilleros. ¿Se entiende la diferencia? Y esto creo yo que es lo que no diferenció Victoria Villarruel. No diferenció entre delincuentes comunes y terroristas. No hizo esa diferencia. Entonces creo que ahí, por eso opinó, desde mi punto de vista, está mal la opinión que dio, ¿no? Porque no puede decir que Bukele no está a favor de los derechos humanos. Acá dice, no pandilleros, siguen realizando obras de restauración y mejoras en distintos hospitales del territorio salvadoreño. Uno de ellos es el Zacamil en Mexicanos. Bueno, ustedes sabrán si queda en una parte poblada o no, ¿no? Porque a veces me dejan comentarios, no, hacen todo en la parte turística y no sé qué. Bueno, yo realmente desconozco eso. Pero bueno, están haciendo cosas. Creo que poquito a poco van a ir llegando, gente. Son, hace cuatro años que está Bukele y hace tres, dos años, tres, que puede aplicar las ideas. Después sigue diciendo, se trata de los privados de libertad que son parte del Plan Cero Ocio. ¿Ves? Incluso vos entrás a Twitter y ponés hashtag Plan Cero Ocio y te sale todo. Todo, todo te sale. Yo vivo cerca de ahí, Daniel Aquino. Mirá, y lo ves, lo podés ver. Mirá, lo podés ir a ver con tus propios ojos, amigo. Mirá, mirá qué restaurado que está. Es admirable. Todos reos en fase de confianza. Reos que de verdad quieren reinsertarse en la sociedad. Escuchamos hace unos minutitos a un pandillero que él mismo decía que solo Dios puede restaurarnos. No sé si lo dice, ¿no? Para, porque debe estar, de verdad está arrepentido, obviamente, porque ahora están pagando lo que hicieron. Antes estaban de fiesta, sacaban televisores, sacaban DVDs, tenían fiestas clandestinas adentro de las cárceles. ¿Entendés? Estaban de fiesta. No estaban pagando una condena acorde a lo que ellos hicieron. Hoy sí están sintiendo el peso de lo que ellos hicieron. Entonces, obviamente, van a mostrar un poquito de arrepentimiento. Para colmo dice, si te comes al caníbal, ¿no? Ahí tiraba, ¿no? Como que te convertís en caníbal, no sé qué dijo, algo así. Cualquiera, cualquiera. No se da cuenta que no los están matando los pandilleros, los están encarcelando. ¿Conjuntos por el cambio? No, por supuesto que no. La ley se debe cumplir y si a vos te condenaron, tenés que cumplir tu condena. ¿Te gustó la labor de Patricia Bull? Si a vos te condenaron, tenés que cumplir tu condena. Entonces, ¿ves? Por eso digo, está opinando desde el no saber, para mí, o desde la desinformación de algún medio de comunicación o algo. Esperen, ¿eh? Esperen que lo voy a buscar. Porque no puede ser, amigo. Yo lo tenía, lo vi, la vi la entrevista. La edad de imputabilidad de los menores, nosotros queremos bajarla a 14 años. ¿Ven? ¿Ven que se contradice completamente a lo que dijo en la entrevista con Trevuk? Bajaría la edad de imputabilidad. ¿Lo dice clarito? La edad de imputabilidad de los menores, nosotros queremos bajarla a 14 años. 14 años. Si un menor... Que vos decís, ¿está mal? No. ¿Por qué? Porque si ese menor comete un delito de adulto, tiene que pagar como un adulto. O sea, es lamentable, obvio, ¿no? Que es lamentable. Pero si ese, tiene que pagar como un adulto, una condena de adulto. Entonces, ella dice, no, dice, cuando le preguntan, ¿aplicarías el método Bukele? No, pero meteríamos en la cárcel por muchos años a menores de 14 años. A los menores, o sea, bajar la edad de imputabilidad hasta los 14 años. Es decir, los que son de 14 años para arriba, pagar como adultos. O sea, ¿se entiende cómo se contradice? Sin saber seguramente. Porque yo lo que creo es que no sabe. Para mí quiso quedar bien con Dios y con el diablo. Y uno que preste un poquito de atención a la entrevista, se da cuenta que se contradice en la misma entrevista. O en otra entrevista, en este caso, ¿no? Pero vean la alegría de la gente por el régimen de sección. Vean cómo está la gente honrada, básicamente. Que acá lo que importa es la gente honrada, ¿eh? Me siento feliz, lloro de alegría. Porque la verdad de las cosas es que lo que hemos vivido no fue nada fácil. Creo que nos quedamos porque somos valientes. Pasaban tirando balazos. Este, nos hacían que nos metiéramos solo para adentro. No querían a gente en las calles. De esta hora no podíamos estar afuera. En mis 56 años que yo tengo, nunca habíamos vivido así. De que un gobierno pusiera una ley que fuera la verdadera. Porque esta es una verdadera ley. Más ahora caminamos con una gran confianza. Vean que llegamos, salimos. Y pues, hasta nos paramos a comer. Ya se dijo usted que nos paramos a comer. Y con aquella gran felicidad, pues, vean. De que comemos a gusto. Yo ando vendiendo. Esta colonia, la colonia 2, la losante. Todo bien, gracias a Dios. Totalmente. Porque uno se siente con seguridad. Se siente tranquilo. Esta es... Es impresionante. La gente acá feliz. Esto cuando se estaba haciendo el cerco. En Sochapango creo que es. Y después hay otro video de una abuelita que también. Está bien. Tranquila. Yo vivo solita y cierro mi puerta y nada me pasa. No tengo miedo. Cierro mi puertecita bien. Y yo me acuerdo y no tengo miedo de nada. ¿Y antes? Antes, sí. Tenía que andar guardando todo. Y amarrar mi chuchita en la puerta para que sintiera si algo me ha pasado. Ahora no. Ahora no. Lo que está haciendo el presidente es magnífico. Está bueno. ¿Cuál es tu nombre y su apellido? Bueno, esto no importa. No importa. El nombre y apellido no importa. La chuchita me dijeron en comentarios que es un perrito, ¿no? Una perrita. Y dice que le ataba en la puerta para saber si pasaba algo. Entonces, yo creo que Victoria Villarreal debería informarse un poquito más. Antes de decir, ¿no? Con su expresión. Como que Nayib Bukele está en contra de los derechos humanos. Entonces, yo creo que debería informarse más del contexto social. De cómo está viviendo El Salvador y de cómo vivía antes. Vean cómo era... No sé si habrá un video, pero cómo eran las cárceles antes de Bukele. Esta es la entrada a una cárcel para pandilleros. Vean cómo era antes... Esto desde hace 10 años, amigos, ¿eh? Mirán. Vean acá. 21 de noviembre del 2012. Así eran las cárceles antes de Bukele. En El Salvador. Dormitorios sin luz para mil personas. Eran jaulas. Cinco veces más de su capacidad máxima. Vean cómo vivían. Con basura en el suelo. Rejadoble. Basura en el suelo, dice. En esta prisión cumple pena el viejo Lin, líder de Barrio 18, una de las pandillas más violentas del mundo. Él fue uno de los negociadores de la tregua entre la Mara Salvatrucha y Barrio 18 para poner fin a los asesinatos y el reclutamiento de estudiantes. Tenemos dos opciones. Continuamos por el camino de robo, extorsiones y asesinatos. O si logramos que se nos dé la oportunidad, se nos proporcionan las condiciones para poder reinsertarnos y reintegrarnos de nuevo a la sociedad. Se nos proporciona... es increíble. El número de homicidios se ha reducido en más de un 50% en algunas partes del país desde que la tregua comenzó en marzo de este año. Pero El Salvador es todavía uno de los países más peligrosos del mundo, con miles de pandilleros que viven en condiciones muy precarias en cárceles sobrepobladas, como esta en la ciudad de Coutepeque. Hay que meterse ahí a hacer la entrevista, te digo, ¿eh? Esta era de 15. Hoy no pasó de 5. Las autoridades dicen que no han dejado de combatir a las pandillas y el gobierno insiste en que no está utilizando la tregua con fines electorales, como sugieren sus críticos. No, nada que ver. No era con fines electorales. El gobierno de Facilitador no ha renunciado en ningún momento a la represión y al control del delito, ni tampoco a continuar con su plan de rehabilitación. Pero en el país no han desaparecido del todo las extorsiones y los homicidios. Uno de los más impactantes, el de Allison Renderos, una joven atleta cuyo cuerpo fue hallado desmembrado y con signos de tortura poco después de alcanzar la tregua. ¡Desmembrado! El gobierno sostiene que Allison tenía relación con un pandillero, pero su familia, que aún dice vivir bajo la amenaza de estos grupos, dice que la única culpa del adolescente fue vivir sin saberlo en un territorio disputado por bandas rivales. Si yo estuviera enfrente a las pandillas, en primer lugar les dijera que se pongan la mano en el corazón, que se den cuenta que todos tenemos familia y que si de verdad han hecho un pacto, que sean así como ellos dicen ser hombres y mujeres, porque mujeres hay involucradas y que de verdad cumplan lo que digan y que ya no estén llevándose a la juventud de El Salvador, porque es la que está peligrosa. Bueno, se escucha muy bajito, lo voy a sacar. Pero bueno, para mí Villaruel opinaba de no saber, porque ahí vemos, incluso les leen la Biblia, todo, o sea, les leen la palabra, los pandilleros, todo. Pero bueno, no sé, déjenme ahí, si hay personas que se metan a verlo quizás resubido al canal, déjenme ahí sus opiniones en los comentarios, los leo. La idea es ser respetuoso, gente, saber que lo que hizo Vittorio Villaruel es una opinión. Desde mi punto de vista, la opinión la hizo sin saber, desconociendo completamente qué es lo que está haciendo realmente Nayib Bukele y escuchando inclusive a la sociedad. Entonces los leo ahí, amigos, los leo ahí.